Bueno, para mí cada una tiene una personalidad como muy definida. Pero necesito que me digas qué pasó ese día para las cosas que le dijisteis a ella. Yo lo que le dije a Lina es que para mí no veía tanto como su personalidad, que yo lo definía a cada una de mis compañeras y que a Lina no la encontraba como todavía quién era Lina, porque veía como pedacitos de como, ay, tómelo mejor, te gana una de las chicas, pero no la podía definir. Ok. ¿Maria Elena? María Elena que tiene una súper porra aquí en Los Ángeles. ¡Sí! ¡Sí! ¡Los Ángeles! ¡Sí! Yo estoy contenta por estar aquí, por todo mi público, por estar apoyada con peso, y la verdad no quiero tocar el tema, se me hace como que ya lo pasado pasado. Ok. O sea, ya lo que dijimos... ¿Josefín? Yo creo que todo esto es un crecimiento para todas nosotras, y cada una de nosotras hemos recibido comentarios negativos, lo importante es aprender y salir adelante y tomarlo de una buena manera. Así es. Bueno, para que la gente en la casa pueda entender un poquito más, se comentó mucho de la personalidad de Lina y de que a veces exageraba un poquito las cosas, pero hablamos como todas hemos hablado una de cada una de nosotras, y a seguir para adelante porque esto es una competencia y crecemos día a día. Soy exagerada porque soy sentimental y soy así. Ok. Necesito que hagáis una cosa. Vais a empezar tú, quiero que comentes una cosa que te gustaría una de ellas que cambiara, y a la persona que se lo diga va a comentar de otra y así hasta el final. Dime, de una que te gustaría una cosa que cambiara de ella, para ser reina. Bueno, de María Elena. ¿Qué te gustaría que cambiaría? No, no es nada malo, al contrario, algo positivo, tus gestos, debe de mejorar eso, de verdad. María Elena, comenta lo que ha dicho ella y comenta de otra que te gustaría que cambiaría algo. Bueno, pues voy a tomar sus consejos, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? No, no estamos para hablar cosas negativas. Creo que Melino esta semana nos ha dicho... En las conversaciones hay que tener sentido cuando hablas. Si yo te estoy preguntando que me digas de una chica... Ay, algo malo. No, no, algo malo. No, es que no tienes que ponerlo negativo, algo que quieres que mejore. Todos somos imperfectos, todos tenemos que mejorar. Entonces, con cariño, dile algo que tiene que mejorar. O sea, yo lo de ella no lo he tomado como una crítica destructiva, te ha dicho algo... Que al final es para subir, como compañera. Entonces, quiero que le digas a una de ellas cuatro algo y tienes 10 segundos. Algo que tienes que mejorar. Ali, tienes que mejorar el baile. Ok, gracias. Siento que cuando hacéis eso, María Elena, cuando hacéis eso os tiráis tierra encima porque quedáis muy falsas. ¿Qué quieres que te diga? Yo... Mi consejo es para Navila, que igual y puede ser un... Un poquito más disciplinada con las clases. Ok, pero necesito que le des un consejo a ella o a ellas dos que son las que quedan. Este... Alina, yo creo que tú puedes brillar más con tu propia luz, dejando arriba todas esas capas y sacando a la verdadera Alina que eres. Yo creo que vas a ser lo mejor. Definitivamente. Ok, Alina, coméntame y dime de una de ellas dos algo que necesitan mejorar. Yo creo que yo brillo con luz propia. Ojalá que mi luz no opaque y no sea ese el hecho por el cual... Quizás se me está señalando... Alina, no me des un speech. Necesito que le digas a ellas dos a una cosa que les guste. Bien, ya dije, ya di, ya hablé de mi luz. Josephine, me gustaría que hicieras las cosas con todo el corazón y que a veces no te dejes guiar por pequeñas cositas que pasan. Al contrario, todo lo hago de corazón y Alina, yo te quiero decir a ti que... Necesito que comentes lo que ella te ha dicho y luego le digas algo a ella que es la última que queda. A Leida. A mí me encanta Leida, es una persona muy espiritual y incluso he aprendido muchas cosas de ella. Algo que necesita mejorar. Algo que necesita mejorar, no sé, tal vez tener un carácter más fuerte y tener fuerza. Ok, respóndeme. Bueno, pues sí, yo creo que a veces soy muy balanceada, busco mucho la armonía y quizás debería empezar a atreverme a ser un poquito más directa. Ok, os voy a decir un comentario en general. Siento que cuando os ponéis en cámara termináis siendo un poco fake todas en general. Necesitáis ser más consecuentes con lo que está pasando.